Ahora si Con respeto Indestructibles Eso es, las mujeres preparando la cinturita Preparando la cinturita Ay yo te invito Que baile conmigo Que yo te invito Que baile conmigo Mira que baque este ritmo Pero que mira, mira que pa' que este ritmo Sea tu preferido Y pa' que me de Cintura, 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 cintura Abajo, abajo Merengue, merengue que no Sí, sí Eso es, las mujeres suelten su pareja Tiene con la cintura, con la cintura, con la cintura Con nosotros, doble filo, dice Yo te invito pa' que tú Lo bailes Yo te invito pa' que tú Lo bailes Y pa' que me de cintura Cintura, cinturita Pa' que me de cintura Pa' que me de cintura Ahí, dame cinturita Ahí, dame cinturita Ahí, dame cinturita De la redonda Dame cinturita Dame cinturita Pégate un poquito Pégate un poquito Pégate un poquito Dale pa' allá Pégate un poquito Apretaíte Apretaíte Pégate un chinchín No tenga miedo Pégate un chinchín Pégate un chinchín Díganlo ustedes Pégate un chinchín Pégate un chinchín Pégate un chinchín Preparando la cinturita De nuevo Las mujeres con la cinturita ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Yo te invito pa' que tú No baile Yo te invito pa' que tú No baile Pa' que me de cintura Cintura Pégate un chinchín Cinturita Pa' que me de cintura Pa' que me de cintura Dame cinturita Ahí Dame cinturita Dame cinturita De la redonda Dame cinturita Dame cinturita Pégate un poquito Pégate un poquito Pégate un poquito Pégate un poquito Venga apretaíte Apretaíte Venga apretaíte Pégate un chinchito Venga apretaíto Venga apretaíte No tengan miedo Dale, 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 dale Temblarícin Temaítenme Mereando la corita Mereando la corita dispersa Bien, dale, dice, dice pleasant Temblarícin Pa'ca' Pa'ca', pa'ya, pa'ya Pa'ca', pa'ca', pa'ca' Paté, pa'ya, pa'ya Pa'ca', pa'cá' Pa'bajo, pa'ca' Merengue, merengue Todo el mundo suelta a su pareja Viene con la palma de la mano, con la palma de la mano Dice Pa, 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 pa ¡Vamos allá! Agarra a tu pareja Con la trompeta ahora, pegadito, ahí, ahí Viene DJ, miséalo otra vez, miséalo otra vez Dale pa allá, pa que la gente siga bailando Vamos, repítelo otra vez